Jum, jum, jum. Vamos a ver si lo podemos hacer con el manticore. Miren, no me han salido mapas abiertos, ¿verdad? No, no me han salido mapas abiertos. Miren, no me han salido mapas abiertos. Miren, no me han salido mapas abiertos. Vamos a ir. Vamos. Ah, con este sí me puedo poner aquí, ¿verdad? Vamos a ir a detectar allá primero. Y después me voy a regresar porque ellos aparecen de aquel lado. Entonces primero me acerco aquí. Detecto y me voy a la chingada. Nio, entonces ya no sabo que eso se coloca. Boa. Vamos a ir a ver si se fuera. Vamos a ver si se fuera. Bueno. ¡Gracias! 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 ¡Miren! Bien, buen tiro, Bachat Buen tiro, ciego El Manticore se metió a la cocina, miren Me voy porque el Bachat me está detectando, sí Pero voy a regresar, o sea, yo voy a regresar a hacer mis maldades ¿Sí? Ustedes saben que hay una grile por allá, ¿verdad, chicos? Hay una grile por acá, déjenme ver, allá está, miren Y no la logra ver a la desgraciada, ahorita Ahorita, mamita Necesito que aquella grile dispare Para yo detectarla Obviamente puedo comerme un tiro el grile Pero no mato al 60TP, chicos Por eso es que no me le tiro, ¿sí? Y sé que hay un Bachat por acá Snipeando, entonces No conviene, ¿sí? Me conviene que muera este 60TP Y después matamos al Cramban Miren, y yo estoy detectando A este loco, miren Mi artillería puede matar Uy, mira, mira Hoy sí, ve Genial, hoy sí Uy, 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 uy Paciencia, paciencia, chicos Estamos bien ahorita Vamos bien El problema de este tanque Es que no puedo elevar el cañón, miren Bien Bien, este Bachat va a matar a ese loco Y la grile no tiene que estar ahí arriba, ¿sí? Vean, yo estoy detectando al Bachat Bien, bien Ahora ya murió el Bachat Ahora voy a buscar aquí Matar al T100 Ahí está la grile, miren La van a ver Ya la vieron Me detectaron Así que me cubro Uy, uy, uy Manticor, marica Perro Ya te vi ¿Dónde estás? No subirás Ya subió el Manticor aquí Ok Ahora que ya vi a estos locos de acá Vamos a utilizar el arbusto de acá, miren Y no me va a detectar Lo voy a tener en la cara Bien, me voy a parar acá En la cara Vean Y las artigrías se pueden dar gusto Perro Ya te dije que no te ibas a sentir Ya te ibas a sentar ahí Ya te dije, cerdo Que no te ibas a sentar ahí El único liviano aquí soy yo, perro Hola ¿Dónde va? El BZ me va a buscar Ayayayay Ayayay Ayayay Y mi premio, ¿quién es? ¿Dónde está mi premio? ¿Dónde está mi premio? Yo no te voy a matar Ese es mi premio, chico Fíjense que no la maté Porque la misión con este Manticore Es que mis aliados destruyan en la partida Cosas que yo detecte Pero bueno, chicos Así es como podemos molestar un chingo a la gente, ¿verdad? La misión del liviano, fíjense bien A veces salgo como loco a buscarlos Pero vos, PlaySmart Sí, ya obviamente si me matan Pues ya es otro pedo Y esta no la he hecho por ¿Por qué no me deja? Ah, esta no la he hecho, miren Hay algunas que no la he hecho con honores No, pero la que les quería enseñar es esta La 7, dice Ah, estoy bloqueando Ok, ok No, tengo que bloquear entonces, chicos Es que esta me estaba costando bastante Me puse a jugar con el Manticore Pero estoy haciendo la de bloqueo Yo soy malísimo con la de bloqueo Yo para bloquear soy malísimo, chicos Y por eso es que no paso esas misiones Pero bueno Pero bueno, dice que tengo que jugar con el 60 Y por eso es que no paso esas misiones